Yo no sé qué está pasando Pero el amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Y deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Quieres un poquito a poder Este amor que llevo dentro Quieres en este firmamento Yo no sé qué está pasando Pero el amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Y deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Quieres un poquito a poder Este amor que llevo dentro Quieres en este firmamento Lo que he crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que he crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir Todas las noches sueño contigo, casi me vuelvo a pensar en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi me vuelvo a pensar en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Hacemoserte, damme tus pesos, dame tu amor Hacemoserte, damme tu mensajes, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Gracias por ver el video